¡Vamos a festejar el 21 de agosto a las 15 horas en calle Guati y Bedoya, el Día del Niño! Ya son 12 años consecutivos que hacemos el Día del Niño en el barrio Conet, en Cidro Casanova. Bueno, están todos invitados, es al aire libre, es gratuito y vamos a sortear una bicicleta a lo último. Y durante el día va a haber chocolatada, golosinas, caramelo, va a haber juegos de kermés, pelotero, murga, música en vivo. Se le va a regalar un juguete a cada criatura, a cada niño, a cada niña. Y esto lo hacemos siempre en el barrio Conet, en Cidro Casanova, como le dije recién, hace 12 años consecutivos. Y es en el playón de los leones, el club es muy conocido, se llama Club Los Leones, que ya tiene 11 años de vida. Y bueno, estamos invitando a la gente que venga no solo a participar de la fiesta, a disfrutar de los juegos y del baile y de la música, sino también estamos invitando a la gente que por favor, que quiera colaborar, que sienta en su corazón que pueda ayudarnos, que lo haga con caramelos, con golosinas, con juguetes. Si por ahí le cuesta acercarse hasta el lugar, lo esperamos directamente ese día, que es feriado. Es el feriado de San Martín, 21 de agosto, a partir de las 15 horas. Nosotros vamos a estar ya desde la mañana, 8, 9 de la mañana, vamos a estar armando todo el espacio, todo el lugar, poniendo los globos, armando el escenario. Así que aquellas personas que quizás quieran acercarse para colaborar, pueden ir directamente ese día. O tenemos el Facebook, mi Facebook es Diego Fabián Brito, y ahí también pueden ver todo lo que hacemos en el Facebook. Y quizás nos quieren acercar las cosas, tenemos tiempo, este sábado, este domingo, nos podemos encontrar en algún lugar, o se pueden acercar y así conocen la obra. No, la verdad que es un orgullo y me hace muy feliz, no solo a mí, sino a mi mujer, a mis hijos, a mi hermano, a mi cuñada, porque somos un círculo familiar que hacemos esto. Nosotros empezamos en el 2006, haciendo en mi casa, festejando el Día del Niño con mi familia, viendo una película, tomando una merienda, regalándonos juguetes, y después cuando nos dimos cuenta, los chicos seguían viniendo, seguían viniendo. Entonces empezamos a buscar estrategias como para estar con los chicos, como hacer fútbol, handball, volei, maratones, bicicleteadas, recitales, cortando la calle, yendo a pasear. Y cuando nos dimos cuenta, ya son 12 años consecutivos festejando el Día del Niño, cuando nos dimos cuenta ya tenemos 11 años de vida, y bueno, como digo recién, cuando ya nos dimos cuenta ya es un club, se llama Club Social y Deportivo de los Leones, aquello que empezó con una simple merienda, aquello que empezó solo regalando juguetes, o aquello que empezó siendo tan solo una diversión o un lugar para compartir. Vimos una película ese día, y vimos una película de Jesús, donde nos dejaba una enseñanza, y bueno, han pasado 12 años y los Leones todavía siguen vivos.